Así es amigos, ahora vamos a tener un móvil místico en el Victoria Plaza. Estamos con André y con Santiago, los organizadores de Montevideo Místico, que la verdad es una propuesta mucho más grande a las otras ediciones. Esta es la edición número 13 y ustedes no se vieron intimidados por la pandemia. Me encanta. Bienvenidos, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, por seguir dando a conocer lo que es Montevideo Místico, que como comentabas tú, hace cinco años que se viene realizando, está la décimo tercera edición del evento. Y bueno, en esta oportunidad nos mudamos de hotel. Estamos en el Hotel Radisson, Victoria Plaza, frente a lo que es la Plaza Independencia. Y bueno, felices de poder estar realizando este evento en su décimo tercera edición. ¿Cuántos stands hay de distintas cosas místicas acá que ya estuve viendo y es muy variado? Sí, la realidad es que es súper variado. Nos mudamos de hecho del hotel justamente porque el evento es bastante más grande. El evento se conforma de 120 stands por un lado y por otro lado de una sala donde de forma simultánea se dictan distintas actividades. ¿Cuáles son las novedades de esta edición de Montevideo Místico? Bueno, muchísimas novedades, en realidad en cuanto están. También contarles un poquito de qué se trata en sí el evento. Sí, por favor. Montevideo Místico lo que hace es fusionar diferentes terapias alternativas, místicas, esotéricas, incluso en la parte de productos y de propuestas naturales. Como bien comentaba Andrea, son 120 stands, en los cuales algunos de estos stands lo que hacen es proponer diversos productos relacionados. A modo de ejemplo, duendes, gemas, mandalas, orgonitas, atrapasueños, lámpara de sal, fuentes de agua, etc. Otros stands lo que hacen es practicar diversas disciplinas. Disciplinas como borra de café, tarot, numerología, astrología, registros akáshicos, masajes, reiki, etc. Y otros stands vienen a difundir quizás un determinado centro, una escuela, un instituto y demás, y dar a conocer lo que dentro de ese espacio se practica. Lo que es importante a destacar es que el público que asiste al evento, además por supuesto de adquirir cualquiera de estos productos que mencionaba Santiago, puede practicarse la disciplina en el momento. O sea, los stands como ven son boxes independientes unos de otros, separados por lo que es la panelería, y dentro del stand se pueden practicar lo que es una lectura de borra de café, una carta natal, una tirada de tarot, una tirada de runas, bueno, como te vas a hacer tú ahora, a modo de ejemplo. Eso así en lo que son los 100 stands que conforman el evento. Cuando vos adquirís la entrada para venir, ¿qué es lo que te incluye? La entrada lo que te habilita es el recorrido de los 120 stands, y además asistir a todas las actividades que se van a desarrollar en la sala de conferencias. Actividades que van desde conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, toques terapéuticos, en fin, hay un montón de actividades. Una sala, bueno, destinada a eso, pero también contamos con un escenario que se puede ver aquí atrás, en lo cual, bueno, se van a dar también un montón de atractivos visualmente. ¿Y la gente cada vez siente más interés por los temas místicos? Porque con esto de que se va agrandando el evento año a año, me parece que es un tema también de que la gente cada vez es más, ¿no? La realidad es que no solo están creciendo lo que son la variedad de terapias alternativas que se han ido sumando a lo que es el evento, sino también la cantidad de público que asiste al evento con la intención justamente de poder interiorizarse más y conocer más la más amplia gama de terapias alternativas existentes. Y bueno, justamente Montevideo Místico es el espacio para que lo puedan hacer, ya que nuclea todo lo que tiene que ver con el índole místico, esotérico y de terapias naturales. Y bueno, son estos tres días, hoy, mañana y pasado, donde pueden venir, adquirir un producto y practicarse las distintas disciplinas en el momento. En cuanto a cada cosa, cada actividad que quieras hacer vos, por ejemplo, lo que hacías vos, ¿no? De los registros acá, chicos, el tarot, todo eso, ¿se compra mismo en el stand? Sí, hay algunos stands que establecen un costo por lo que es la propuesta, otros lo hacen de forma gratuita y otros lo hacen por lo que sería por servicio, es decir, a voluntad, es súper variado esa opción, es importante destacar que obviamente los costos son súper accesibles, mucho más accesibles que lo que puede resultar fuera de lo que es el evento. Justamente la idea es dar a conocer las propuestas y no tanto lo que es la parte de adquirir un rédito económico en el momento. Y a tener en cuenta las medidas sanitarias, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, el uso de tapabocas, obviamente, va a ser de forma obligatoria, se va a tomar la temperatura a cada una de las personas que ingresen y demás. Quizás parte de lo que hoy por hoy es una nueva normalidad. Bueno, nada, atentos a eso, obviamente. Bueno, y me dijeron que ahora iba a hacer qué, ¿qué voy a hacer? Ahora te vas a realizar una tirada de runas. Perfecto. Lo vamos a hacer con María Clara. Y para repasar así a modo de cierre, el horario era... Les contábamos, es de 13 a 21 horas, estamos en el Hotel Radisson Victoria Plaza, y bueno, es hoy viernes, mañana sábado y domingo. También recordarles que bajo el nombre de Montevideo Místico nos pueden seguir en todo lo que son las redes sociales o comunicarse con lo que son los teléfonos de la organización 099-080721 y 091-280736. Montevideo Místico en todas las redes sociales. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Llegó mi momento. Estoy un poco nerviosa. Me vengo acá con María Clara, que me hace runas. María Clara, contame primero que nada en qué consiste, porque no conozco. Bueno, las runas es un alfabeto nórdico y este que hace muchos años que se usa, se usa para escribir, se usa para la parte de hacer un oráculo. Y bueno, acá estamos con el oráculo, vamos a hacer una tirada general. Yo perdoname que te lo pregunte así, ¿no? Pero veo como un mantel azul, ¿qué significa? El mantel azul es separarnos de lo que es la vida mundana para meternos en la parte más esotérica. ¿Y cuáles son los elementos necesarios para hacerlo? El mantelito para separarnos, tenemos otro mantelito de algodón para poder leer las runas y hacemos una carpeta con el primer AET, que es la primer fila de runas, que ahí nos da todas las áreas de la vida en este plano como para poder ir viendo. ¿Y para leer las runas necesitamos fichas? Necesitamos las runas. ¿Contame un poquito? Perfecto, vas a tener que... Las fichas se llaman runas. Son runas, se llaman runas, son de madera y tienen un símbolo. Tú las vas a ir sacando, las vas a poner acá y yo te voy a hacer la lectura de lo que las runas me están diciendo en este momento para ti. Perfecto. ¿Cuántas runas tengo que sacar? Tenés que sacar las nueve. ¿Nueve runas? Nueve runas, una en cada simbolito. Ahora que ya estoy desinfectada puedo meter la mano en la bolsita. Sin como salgan, ahí está. Sin elegir. Sin elegir y sin mirar cómo las pones, porque a mí todo lo que tú estás poniendo a mí me dice si sale al derecho, si sale al revés. ¿Estás así, si está al revés? Sí, no hay problema. Yo te hago una. Sácame una en el medio. Muy bien. Bueno. Ahora, este... Hacía grandes rasgos. ¿Está bueno lo que me salió? Está bueno, está bueno, está bueno. Déjame dar vuelta a esto. Sí, está bueno. Está bueno lo que te salió. Me comentaban que por acá, por ejemplo, está el plano más económico. El plano económico. Por acá está el plano de los viajes, las mudanzas. Acá está el tema de la salud, el vigor, la fuerza. Bueno, yo te puedo decir que el resumen de la tirada es muy buena. Tenés en el área de las alegrías, sos una mujer feliz. Y tenés en el área del conocimiento como que sos una persona que te interesa aprender y te interesa... Estás con alguna idea de hacer algo nuevo ahora, por empezar, con respecto al estudio. Que estás inspirada, que tenés ese bichito de que tenés ganas de empezar con algo. Con respecto a tu vigor, tu salud, ¿estás bien? ¿Estás bárbara? ¡Qué suerte! Tenés como por delante un buen momento como para... ¿El COVID dice algo? ¿Me podría decir si voy a tener COVID? ¿Algo de eso? Podemos preguntar específicamente. Bueno, lo dejamos para después. Sí, mañana les contamos. Mañana es sábado, así que el lunes les tendremos que contar. Lo dejamos para después. Lo dejamos para después. Pero sí te puedo decir que en el resumen de la tirada, que es la del medio, es una runa que te da como que estás bien en pareja. Si no tenés pareja vas a conseguir una pareja. Digo, como que se refiere en el torno de la pareja, en el torno de la pareja y realmente es una... Es una buena tirada, por lo que me estás diciendo. Es una buena tirada. ¿Y suelen decir también cosas malas? Bueno, en realidad no es que te digan cosas malas. Te pueden decir... Esto es como una foto del momento. Entonces, nosotros podemos ver que de repente en alguna área vos estás con algún tema y podemos preguntar específicamente, recogemos esta tirada y preguntamos específicamente qué hacer en esa área. Entonces nos da un consejo de cómo nosotros nos vamos a mover para que eso que salió se modifique. María Clara, muchísimas gracias. Un placer tener esta instancia contigo. Seguro que me voy a quedar por acá para que me cuentes un poco más en profundidad. Y después veo que les cuento, que no les cuento. Chicos, no toda la intimidad hay que compartirla en la televisión. Así que bueno, los invitamos a todos a que se acerquen a partir de las 13 horas. Montevideo Místico, esta edición más grande que todas. Así que... Y vamos a estar viernes, sábado y domingo de 13 a 21 horas acá en el Radisson con Santiago y Andrea que son unos divinos. Muchísimas gracias a los chicos, a los organizadores y gracias a ti también. No, muchas gracias a ti por compartir conmigo. Gracias amigos, seguimos con ustedes y buen fin de para todos. Igualmente que a mí. Chau, chau.